Agradecidos como siempre por la gran difusión que nos realizan a este programa ciudadano que es hecho por la comunidad en sinergia con la iniciativa privada, con cámaras, con gobierno, que eso es bien importante. Ese llamado que hicimos ya casi durante seis años, mi querida amiga, seis años ya, y con 43 estaciones. Por ahí la siguiente rueda de prensa va a ser dentro de 15 días, y estamos haciendo solo dos por mes, y les tenemos una sorpresa con la estación 44, les va a encantar. Es un proyecto muy interesante, y gracias a Dios seguimos creciendo aún con la pandemia. En esta ocasión les complace comentarles que vamos a tener fotos septiembre anual. Está a cargo del maestro Fernando Lozano, que ahorita tiene una exposición en Gómez Palacio, y se va a trasladar la exposición aquí a Morelia del 17 de septiembre. Y este sábado me acompañan coordinadores de estaciones. Una de ellas, quisiera que se presentara mi querida doctora Sandra Córdoba, la maestra, perdóname. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sandra Córdoba Calderón, y pues bueno, muy entusiasta aquí esta chica con el programa de Morelia, y pues bueno, qué encantadísima de trabajar en la estación del deporte. Para este sábado vamos a tener personas importantes, en el básquetbol, en el ámbito del fútbol, y cómo el deporte les ha ayudado a las personas, a los niños específicamente, a conseguir un espacio en alguna de las universidades, y ahora ya están convertidos en grandes profesionistas. Vamos a tener al profesor Jorge Niño Patiño, gran entrenador lagunero de miles y miles de jugadores, el señor Jaime Chávez Aguilar, gran futbolista, entre otros, y bueno, alumnos egresados de las diferentes instituciones que les ayudaron a que tuvieran una buena beca y ahora ser grandes profesionistas, y ahora ellos están impulsando y apoyando a los niños que bueno, que a lo mejor escasos recursos, con lo de la pandemia, pues bueno, nos están ayudando a darles un espacio importante. Les agradezco y estoy encantadísima de recibirlos en la estación deportiva el sábado, en punto de las siete de la tarde. Gracias. También vamos a tener juegos tradicionales, como lo es el avión, el bebé leche, serpientes y escaleras, vamos a tener el tablero para jugar ajedrez, y también este, ¿cómo se llama? El de las, ¿cómo se llama? Las damas chinas, y bueno, voleibol, vamos a tener todo, todo vamos a jugar ahí con los niños, vamos a invitar a varios niños para que hagan y se diviertan, un poquito y que dejen el celular de lado y vean los juegos tradicionales a los que jugábamos nosotros, me imagino que todos ustedes también lo hicieron, el trompo, el bebé leche, etcétera. Vamos a tratar de hacer después una feria donde vamos a invitar a todos los papás, padres e hijos para que sepan los hijos a los que jugábamos nosotros antes. Y pues bueno, yo creo que eso va a servir mucho. Les agradezco y le paso el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias, maestra Sandra Córdoba. También estamos muy orgullosos, como anteriormente nos quejábamos de que no teníamos apoyo de gobierno en el caso del municipio. Sí nos apoyaba siempre el Estado para los eventos más grandes, como las fiestas patronales, nos apoyaba el Estado. Pero en esta ocasión también es valioso señalar también cuando las autoridades se suman. Ahorita nos acompaña la doctora Katia Soto y ha estado con nosotros presente en Salud Municipal. Si me gusta, por favor. Buenos días, yo soy la doctora Katia Soto, Médica de Salud Pública Municipal. Hola, soy la coordinadora de las brigadas. Y en esta ocasión, como todos los segundos a dos de cada mes, vamos a tener servicios de salud gratuitos para la población que se acerque a nuestro stand. Los servicios que contamos son servicios de enfermería, con toma de glucosa, toma de presión. Tenemos consulta médica, valoración nutricional y también tenemos pruebas rápidas de VIH. Estos servicios se presentan totalmente gratuitos y estamos nosotros, los segundos a dos de cada mes. Muchísimas gracias, doctora. También una parte bien importante son los jóvenes. La estación Keylub, además también de haber becado universidades locales, alumnos de esta estación, por su impacto social, por haber sacado a los jóvenes en plena pandemia a tener otra visión y divertirse sanamente. Así nace Keylub, precisamente, porque había un alto índice de suicidios en jóvenes. Entonces, en la estación de la salud se platicó ese tema y se le dio apertura a estos jóvenes para que tuvieran su propia estación y la verdad que son muy responsables, comprometidos y siguen empujando fuerte de una manera sana y es digno también de aplaudirles a estos jóvenes, a quienes les brindamos un fuerte aplauso. A nombre de la estación Keylub, agradecemos a todos los coordinadores de Morelia RAC por el apoyo que recibimos. Mi nombre es Abigail Wong y soy encargada del audio dentro de la estación Keylub. Hoy vengo en la presentación de la coordinadora Naomi Luján y de todo el equipo organizador para hacerles llegar la invitación a la edición de este mes, que será este sábado 10 de septiembre. Habrá presentaciones de canto y baile, además de la compañía de todos nuestros expositores que mes con mes hacen del evento y del espacio más agradable. Entre ellos tenemos stands de gastronomía, creadores que se especializan en las artes plásticas y visuales y cabe hacer mención especial a la compañía del maestro Luis Alemán. Y pues los esperamos este sábado a partir de las 4 y media de la tarde. Gracias. Muy amable. Bueno, cabe mencionar que también como la siguiente rueda de prensa no vamos a poder ver esta noticia porque vamos a brincar hasta el cuarto miércoles o jueves tenemos una pasarela en 17. O sea, este sábado en 8 días vamos a tener una pasarela en la que se van a sumar artesanos, creadores, diseñadores tanto de moda como de imagen. Y esa pasarela van a estar también academias una principalmente que está aquí en la Morelos y Treviño. Ellos son los que la van a coordinar. Entonces va a ser un impacto muy interesante con el tema de moda mexicana. Todos los peinados, vestidos y todo pintado a mano. Vamos a cerrar con brocha de oro con nuestro maestro Luis Alemán quien ha estado en Morelia también. Maestro, muchas gracias por siempre sumar. Él es una persona muy proactiva que actualmente tiene una academia de dibujo y es muy reconocido en la región. Y él ha sumado fuertemente con nosotros. Maestro, deseamos el micrófono. Hola, muy buenos días. Gracias. Me mostraste desde el proyecto y indagué un poquito y dije, vas. Y sí, es bien bonito ver cómo este espacio ha estado muy bien respetado. Gracias a todos. Gracias a ustedes, medios de comunicación. Gracias a la administración actual. Mis alumnos son niños de 7, 10, 11, 12, 14 años. La mayor tiene 19. Están despegando muy bien en las artes visuales. Este dibujo de un videojuego lo hizo una niña de 11 años. Dado 10 horas en hacerlo. Después de un proceso de dos meses y medio de prácticas. Porque conmigo lo primero que les comento a mis alumnos es que tienen que entender la técnica. Ellos llegan con mucho sentimiento. Pero no es lo mismo llegar con el sentimiento de querer hacer algo si no tienes la técnica. Un trabajo como estos, honestamente, yo a los 11 años yo no me lo había hecho. Yo empecé a hacer trabajos así alrededor de los 18, 19 años. Ella es un ejemplo. Se llama Amy. Es un ejemplo. Y como ella, están despegando mis alumnos porque creo que la comarca lagunera tenemos muchísimo que dar artísticamente. espero primeramente Dios ver pasar unos 5 o 10 años y que mis alumnos sigan desarrollándose artísticamente para que lleguen a etapas realmente internacionales donde la comarca lagunera pueda abrir. Y pues es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, no sé si tengan alguna pregunta. ¿De la asociación tarea de cada que no dependiendo? Básicamente, ¿qué es lo que realizan o que se hicieron para traer la atención de los que les tratamos de la pandemia? Pues principalmente como es canto y baile de Corea. pues es una hola que ya tenemos hasta acá. Pues principalmente no somos aceptados ante la sociedad, aún recibimos muchas críticas a pesar de lo que hemos estado logrando y pues es más que nada una fuente de expresión para nosotros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Díjense que ahorita que comentas, amiga, la gente está muy equivocada y es importante ver cuando yo conocí la cultura porque se visten como diferente. Entonces, el hecho de que seas diferente no quiere decir que seas mal. Ya cuando los conoces los chavos son súper estudiosos, agarraron becas del 100%, traen muy buenos promedios, están estudiando carreras y traen esta cuestión coreana que es una manera de destacarlos. Es bien importante. Bueno, entonces, en punto del sábado, perdón, en punto de las cinco de la tarde estaremos con la exposición del maestro Luis Alemán y sus alumnos, también la estación artesanal, todas las estaciones que acabamos de mencionar. Empezamos de aquí de la Ramón Corona y vamos a terminar en la Treviño. Vamos a hacer esto que cada vez se vuelva a extender como antes de Morel de la Plaza Mayor hasta la Plaza de Armas. Poco a poco le estamos volviendo a tomar nuevamente. Muchísimas gracias. tenemos el apoyo de Dos Gómez Palatinos de Cosplays, los chavos que traen la cultura de vestirse de superhéroes. No sé qué sorpresa nos vayan a dar pero los conocí hace dos semanas y tú los ves y haz de cuenta que estás viendo el Spider-Man de la película. Es muy, muy bueno. Les pedimos su apoyo y van a venir. Es un super plus que ustedes, que sus familias se tomen fotos con ellos. Hay otro plus que traemos y un servidor pues va a regalar un tatuaje para las personas de aquí. Vamos a usar un tatuaje. ¿Cuántas personas por lo general vienen en su casa? ¿Son los personas externas a los que vienen en casa de personas? En la exposición pasada en Ciudad Lerdo ese plus lo pusieron mis alumnos. Ellos llegaron vestidos de ahí. ¿Son ellos mismos los que van a venir? Vienen dos personas que vienen vestidos de cosplay. Yo voy a comentarle a mis alumnos que vengan otra vez con la misma dinámica de los ánimos. Ahorita ellos están con el rollo del anime y de verdad sí se vienen muy bien caracterizados. Esa fue plus de ellos, ni siquiera fui de a mí. Muy bien, agradecemos infinitamente su presencia.